Oye mira como hacerlo, como limpiar un mouse rápido y fácil, comenzamos Los mouse son una parte esencial del ordenador, ya que estos nos permiten que accedamos con mayor facilidad a las carpetas, páginas, enlaces, incluso si eres un fanático de los juegos de PC Pero en muchos casos este dispositivo puede empezar a fallar y se hace complicado la acción de clicar, si este es el caso puede que tu mouse necesite algo de limpieza y mantenimiento Para limpiar tu mouse debes tener ciertos cuidados en procura de que este no termine dañándose Lo primero que vas a hacer es apagar tu equipo o desconectarlo, para que no corra la corriente por él mientras lo limpias y puede hacer corto alguno de sus componentes Luego de esto ya puedes proceder con la limpieza Si no tienes conocimiento acerca del mouse evita abrirlo, ya que puede ser bastante complicado colocar todas las piezas en su lugar Y si debes limpiar la zona del láser vas a usar un hisopo de algodón, el cual debes sumergir en alcohol Luego lo pasas por toda la zona baja hasta retirar todo el sucio y polvo Para limpiar la parte de arriba y la zona lateral puedes usar un paño o pedazo de tela de microfibra y lo humedeces con alcohol O también con la mezcla de jabón para el cuerpo y agua limpia Recuerda no impregnarlo en agua ya que puedes mojar los circuitos del mouse y para secarlo deberás evitar su uso hasta por un par de días Terminado esto con un paño seco puedes proceder a eliminar la humedad sobrante para que ya tu mouse esté listo para ser usado y mejorar su funcionabilidad en el ordenador Sea cual sea la labor que quieres realizar con este Recuerda también mantener limpia el área de trabajo para evitar así que el mouse absorba tanto polvo y termine por dañarse Pero si nada de esto funciona y su mouse sigue fallando quizás deba cambiarlo Si esto es así el mouse es un hardware que tiene un precio bastante accesible por lo que no le costará conseguir otro Y esto es todo espero que te haya servido y te haya gustado sabes que abajo en la descripción te dejaré un enlace del artículo con la información mucho más detallada También me gustaría que abajo en los comentarios me dejes saber cualquier duda o sugerencia Y por último si te ha gustado ya lo sabes dale al like y suscríbete Adiós